1, 2, 3, ¿tú ando? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. Antes de eso, perdón, la firma de aspectos. Antes de eso, perdón. Claro, eso se le llama rostro y eso es una unidad completa en la cual existen, las subdividimos en 10 sefirot o 5 aspectos que también obedecen a la sefirot. El aspecto raíz, que es la queterocorona, después viene otro aspecto que es un poco mayor, raíz es el aspecto de mínima dureza o grosor, aspecto de raíz. Es el ADN espiritual, en hebreo se llama reshimo. Después viene hojmao a la sabiduría, que es el aspecto 1, que ya empieza a ser un poco más grueso, pero es no tan, no es tan grueso como, es mucho más grueso que la corona, que el queter. Después viene un segundo aspecto, aspecto 2, que es aspecto de la vina, en el cual este aspecto ya empieza a ser un poco más grande porque el grosor ya vina quiere influenciar, quiere dar, quiere dar amor, quiere dar luz de jazadim. Después viene el aspecto 3, que es el que también diríamos un seis sefirot y se le llama tiferet o también zerampi, en el cual cada vez se vuelve más tosco y más grueso ese aspecto 3, que es el aspecto del deseo de recibir. Y hasta poder llegar al aspecto número 4, que en el aspecto número 4 es absolutamente toda la, todo el deseo de recibir se manifiesta por aspecto número 4, que le llamamos malhut, que es la máxima dureza en grosor aspecto cuarto. Y como también habíamos visto, que cuando entra la luz, empieza a entrar de arriba hacia abajo, pasando por cada uno de estos aspectos, por cada uno de estos, entrando a cada aspecto, pasando por cada una de estas sefirot. Entonces, entonces, ya te caminemos la firmina número. Cambiemos de firmina para explicar. Pasando por cada la luz que va entrando, lo llamamos luz directa, va bajando por el keter, hojumah, y en cada uno que llega, ya lo aprendimos también, se estrella con la malhut de cada una de ellas, por cada una de ellas, lo explicamos, tiene también 10. Cada sefirah está compuesta por 10 sefirot, que es el keter dentro del keter, el hojumah dentro del keter, y así suelente, y el malhut de keter. Y en cada una de ellas, cada una de ellas, y obviamente cuando hablamos de diferentes, hablamos de 6 juntas, y del malhut, cada una ellas tiene ese 10 sefirot. Y, como habíamos dicho, ahora vamos a pasar la firmina de... firmina número 9, que es lo que ocurre. Entra la luz directa, va bajando por cada una de ellas, acá son 6 juntas, y cuando llega a malhut, nos encontramos que para que la única forma que podamos... tener contacto y especificar cómo funciona el descendimiento de la luz espiritual, tenemos que desistir de la parte de la malhut, que es el deseo de recibir por el deseo de recibir únicamente. Porque como estamos hablando de un ente que es solamente dar, y el extremo completamente de él es abajo, en la malhut. Entonces, si usted no le pone un estate quieto a esa malhut, se convierte, baja todo a la caneca, diríamos. Todo baja a lo que se llama a este mundo, en el cual todo va a traerle problemas por tener las cosas que no se hizo con la intención de darle a alguien, o de influenciar. Entonces, todo lo que está en nuestro mundo, y lo hicimos por nosotros mismos, pues atrae mucha mosca, atrae mucho enemigo, y muchas cosas no salen bien espiritualmente hablando. Te ocurren cosas, en vez de llegar temprano llegaste, millones de cosas, y todo eso ocurre por dejar pasar la luz sin rechazarla. Entonces, acá hay lo que se llama la primera contracción. La primera contracción es una obligación que tenemos, que quiere decir colocar una pantalla en malhut, y decir, no queremos recibir nada gratis. Tenemos vergüenza, no queremos absolutamente nada gratis. Yo necesito, únicamente yo recibo si le puedo hacer sirve a alguien. Y esa malhut existe, en vez de la malhut, entra lo que se llama una pantalla. Y esa pantalla sirve para lo que nosotros llamamos luz de vuelta, o José, que comenzamos a decir, no, no muchas gracias por la invitación, no muchas gracias por, porque yo tengo comida, me estás invitando a comer, pero no me hace falta. Entonces, estoy rechazando lo que es gratis. No me quiero sentir en deuda con nadie. Tengo suficiente y no necesito. A no ser de que yo le sea útil a alguien. No solamente que lo haga yo por llenarme en mi buche. Ni me ha asfaltado. Entonces. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Una luz de vuelta. Nos está. Nos está permitiendo por primera vez recibir una luz. Que era para nosotros, pero no podíamos tomarla. La está permitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos. entonces decíamos que esta pantalla que estamos hablando acá, esta pantalla la pantalla permítanme que creo que me bajé la pantalla, ya voy a ponerles la pantalla esta pantalla ocurre en todos los lugares donde hay Malhut y habíamos dicho habíamos dicho que que Malhut hay en cada una de las cinco de los diez, como queramos contarlo, cada la corona tiene diez, el Malhut tiene diez entonces la pantalla se encuentra en todas y cada una de las Malhuyot de las Malhut de todos y cada uno de la Sefirot donde se encuentra esa esa pantalla para poder subsistir y para poder vivir nos hizo hacer la primera contracción nos permite existir y poder manejar la entrada de la luz si no fuera por esa contracción no se podría manejar la entrada de la luz porque estaríamos completamente no estaríamos construyendo un clip sino estaríamos desbaratándolo bueno entonces después de que ¿qué pasa? ahora ahora que aprendemos que cuando la luz pasa y digamos que he pasado por cinco lugares por Schéter es aspecto uno pongamos la filmina de los aspectos pasa por el aspecto cuarto que en cada uno de esos aspectos fuera en el de raíz que ahí realmente no no tenemos un cuerpo porque raíz es un puntico nada más es el ADN pero cada aspecto tiene su va pasando la luz y en cada uno decíamos que se encuentra una 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 pantalla y va bajando y cada vez se va puliendo cada vez más la la malhut de ese lugar hasta que llega al aspecto número cuatro entonces podemos ver que va bajando la luz va bajando por cada una de estas diez sefilot dentro de una bajo la otra una va bajando y ahora aprendemos que como va bajando la luz por aspecto cuatro tres dos uno cero o raíz uno dos tres cuatro cuatro esa pasada de de la entrada de la luz por cada uno de esos de esas sefirot nos va a formar lo que se llama nuestro primera nuestro primera rostro y a ese rostro lo llamamos el rostro ak ak quiere decir rostros de adam cadmón y les voy a poner la firmina perdón les voy a poner perdón resulta ser que la contracción que tuvimos la luz del infinito se forma por primera vez se forma lo que se llaman las cinco caras de ak lo llamamos hombre primordial ak quiere decir adam cadmón en en hebreo diríamos hombre superior pero a mí me gusta más el nombre de hombre primordial ahora yo quiero que no nos vayamos a confundir con el en hebreo también se dice se dice en otros lugares adam arishon adam arishon estamos hablando de adán el primer hombre adán y eva él únicamente sale en el mundo de briá por acá abajo estamos hablando de una cosa muchísimo es lo primero que sale desde diríamos desde el infinito se forma la cara del ak y esa cara de ak son cinco subcaras y artica la vamos a estudiar y cómo es que funciona y por qué y son lo interesante de la cuestión es que esta cara que se forma acá son preámbulo a los cuatro mundos de aviá el mundo de atzilut de briá el mundo de la creación de la formación de la formación y acá no se olvide que acá abajo nos encontramos en el mundo presente donde es cuando estamos por fuera los mundos de la vida y cuando únicamente queremos cosas para nosotros mismos y alimentar nuestro ego y egoísmo estamos por acá abajito cuando se hace por pensando en ayudar influenciar a alguien estamos en los en los mundos de santidad y de y de y en los mundos de 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 blessings de 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 bendiciones entonces antes de esos cuatro mundos existe lo que se llama las cinco caras de AK que es una que tiene cinco caras está compuesta por cinco caras ahora también recordábamos que eso le voy a poner una otra filmina que cuando hacíamos la luz de vuelta cuando íbamos de abajo hacia arriba eso es eso es lo que llegamos a a poner las las raíces la el ADN mínimo para la próxima cara y eso esas raíces se llama cabeza que es la idea del deseo que es las tres primeras sefirot la corona sabiduría y entendimiento y si nosotros podemos llamar a esta cabeza también la podríamos analizar como si tuviera diez sefirot la cabeza se puede subdividir en diez sefirot como todo en la vida se puede subdividir en diez sefirot entonces cuando llega la luz de esas de esa de de esas raíces llega al final a la maljud de la de la cabeza al final de la cabeza la luz la luz comienza a expandirse de arriba hacia abajo formando el cuerpo del cli que es la cristalización del deseo y lo llamamos las siete inferiores sefirot de la cara y y se forman con la misma fuerza y el mismo diríamos tamaño entre comillas que con la misma fuerza que se realizó la cabeza de la misma forma y en forma paralela sale el cuerpo de la cabeza entonces ese cuerpo salió de la maljud de la cabeza que es la parte final de la cabeza y esta influye a la a la construcción del cuerpo y todas las luz de vueltas forman este proceso hasta tener todas cabeza y cuerpo toda toda la todo rostro tiene cabeza y cuerpo por eso se le llama rostro si le falta si le falta uno o la dos no es un rostro entonces todo tiene cabeza y rostro entonces habíamos dicho eso y resulta ser ok bueno esta nueva ahora sigamos hablando porque yo les traje esa situación porque vamos a analizar las cinco caras de del hombre primordial que sale de acá y antes de entrar a Silut estamos todavía diríamos lejano la cuestión entonces esta nueva cara de A que está compuesta por cinco caras las cinco caras de A o del hombre primordial se llaman Galgalta Av Sag Ma Iván la primera cara de A o hombre primordial se le denomina Galgalta de A la palabra Galgalta viene 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 del hebreo Gulgolet Gulgolet es la calavera esta parte es la gulgolet el cráneo y que es la parte superior del cráneo la que es redonda fuera de eso no tiene salida es completamente cerrada y tapada esta cara se forma después decíamos que cuando la luz se estrella sobre la pantalla a eso lo llamábamos cruce o apareamiento de golpe porque la luz trata de entrar se choca contra la pantalla y la pantalla lo devuelve entonces eso se le llama y la luz constantemente está tratando de entrar y la pantalla constantemente está tratando de repelir a ese a esa entrada de luz nosotros la denominamos cruce o apareamiento de golpe porque fue tratamos de entrar de golpe ahora cuando estamos hablando de Galgalta después de que ocurrió ese cruce de apareamiento con el aspecto cuarto porque la luz que entra se encuentra primero con el más grande el más grande y el más tosco ese era aspecto cuatro fue donde nosotros colocamos la pantalla reemplazando la Malhut que es lo más grande entonces y en ese momento recibe la iluminación y tiene la iluminación de todas las luces incluyendo hasta Yehida y teníamos lo que llamamos Nanam Hai Nefesh Ruach Neshama Hayabe Yehida si quieres saquemos un momentico la la filmina para que la miren ustedes un minuto no la tenía preparada pero está acá ok ok viene y la tengo acá entonces cuando entra de primerazo la luz directa y se choca contra la Malhut contra la pantalla que se encontraba en Malhut recibe está al nivel de todas las Naranjai Nefesh Ruach Neshama Hayabe Yehida en esa primera entrada ahora si volvamos que es la luz de vuelta cuando llega hasta la sefirah de Keter cuando entramos si se recuerdan subimos subimos hasta que llegamos a Keter hasta que llegamos a la primera ahí es donde se estrella y se forma se estrella en llegamos a Keter pero la luz de vuelta llegó a Keter con la luz directa y formando la primer cara de Ak que se le llamaba la cara de Galgalda y como lo acabamos de ver tiene todas las cuatro luces y se lo voy a escribir acá tengo una la primera cara se llama Galgalda o cráneo por el cruce de golpe sobre la pantalla del aspecto cuatro se recuerdan que el aspecto número cuatro es el Malhut del Malhut en Keter y como esa esa luz a nivel Yehidá entonces podemos ver que tenemos todo 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 tenemos todo naranjado ahora la luz de vuelta ha llegado a Keter y forma la primera cara que se llama para Galgalda y eso ya es una cara que tiene como todas las caras 10 sefirot y esta es completa porque la luz primera vez que nos deshicimos de la primera de la Malhut de Malhut que es la parte el aspecto más más tosco que hay nos hemos desecho y tenemos acá todas las luces ahora unos 15 ok la segunda cara que ocurre que por el cruce de golpe sobre la pantalla del aspecto triste acuérdense que también la luz llegó un minutico acuérdense que cuando la luz pasó de Galgalda pero también llegó acá en en la en la segunda aspecto que se va a formar también hay un una Malhut hay un aspecto de la Malhut que se encuentra a ese segundo nivel pero ya ha consumido la Malhut que estaba acá ya la consumió entonces ahora ya puede ya puede seguir la luz y va a pulir ahora la Malhut que se encuentra en el aspecto número tres y decimos así la segunda cara de ac se leye de ac se llama av de ac av de ac esta cara se forma después del cruce de golpe entre la pantalla corregida porque acuérdense que nosotros acá la primera vez cuando la pantalla cuando hubo el primer cruce de golpe acá en Galgalta ya hemos corregido una parte ya hemos corregido un aspecto cuatro esa misma esa misma ahora esa misma la Malhut que está acá ya reconoce que ha perdido que la Malhut ya ha perdido costra ya está mucho más manejable entonces ya ha perdido grosor sobre el cli de Malhut quedando con el grosor del aspecto tres y que es la luz de vuelta cuando llegó a la sefirah de Jojma ya la luz de vuelta ya no tiene que llegar tan arriba porque Artica ya puede llegar únicamente hasta Jojma porque ya arriba no tengo problema ya pulimos la Malhut que estaba arriba entonces ahora esa segunda la luz de vuelta únicamente llega hasta Jojma y ese Jojma va a tener cabeza y cuerpo eso quiere decir que va a tener 10 sefirot y va a tener la iluminación solo hasta la luz de Hayab es decir no va a tener tanta luz como antes que tenía Naranjai sino ahora va a tener Naranjá va a tener Naranjá sin la Guay porque ya hemos devastado un poco la Malhut porque la luz que entró y se chocó en el aparamento de golpe con el con la pantalla depuró a esa pantalla y entonces ya la próxima vez ya la luz que venga ya únicamente llega a porque ya está un poco más limpia y también cruce de golpe sobre la pantalla del aspecto número 3 en Jojma y la luz hasta Hayab ya no tenemos de herida después viene la cara número 3 la tercera cara se llama Sag por el cruce de golpe de la pantalla del aspecto número 2 Envina ahí también pasamos y la luz de la se encontró y desde comienza a desbastar la Malhut que se encuentra de Envina luz únicamente hasta el nivel de Neshama es decir Naranjá sin la parte de Ha ni de esta después después viene la cuarta cara de Ak que le llamamos Ma que es por el cruce de golpe sobre la pantalla corregida que sigue perdiendo grosor sobre el cli de Malhut quedando con el grosor del aspecto uno y que es la luz de vuelta cuando llegó hasta la hasta la sefirá de Tiferet o Zerampin y forma cabeza y cuerpo es la luz de vuelta que nos va a formar cabeza o cuerpo en la sefirá de Tiferet y nos va únicamente iluminar a nivel de Naranjá quiere decir que después de perder el grosor del aspecto 4, 3 y 2 nos quedan únicamente dos Keilim que son los Keilim más pequeños que están arriba pero ya no están la Malhut ni el Zerampin ni la Vina porque cuando llegamos a la cara de Mar ya hemos devastado hasta ahí la situación después por último la quinta y última cara del Adán del Adán primordial del hombre primordial se llama Ban que es por el cruce de golpe de la pantalla del aspecto de raíz que encuentran Malhut y la luz solo llega a nivel de Nefesh sobre el Clive Malhut quedando como ya habían sido corregidos por todos los aspectos lo único que quedaba era ya quedó en el aspecto raíz más delgado de ahí no puede quedar que es la luz de vuelta hasta llegar a la sefirah de Malhut y esa va a formar la sefirah va a tomar diez sefirot cabeza y cuerpo y con la iluminación solo hasta la luz de Nefesh que es la primera pues después de perder el grosor del aspecto cuatro tres dos y uno y solo nos queda la parte de la raíz pues ya no está la Malhut ni el Zerampen ni la Binah ni la Hojma entonces lo interesante de la situación es que la forma como va bajando la luz va depurando y puliendo la luz tal que podamos recibir la luz en el mundo infinitamente inferior y para poderlas estudiar y para poderlas analizar cuáles son esas cinco caras cinco cinco aspectos diferentes del manejo de del manejo de la luz que comienza y que nos va a llevar a entender cómo de estas cinco caras llegamos a los mundos de de Atsilut y en general cómo es que la luz y el por qué nos va llegando de la forma como va llegando y y si queremos un cambio en cualquier cosa en salud en dinero en en negocios en con los hijos o en cualquier situaciones tenemos que entender qué es lo que ocurre y por qué estoy recibiendo lo que en este momento estoy recibiendo y qué es lo que tengo que corregir para que la luz que me convenga me llegue y me ayude a lograr mi deseo es mediante el estudio muy de estas cinco caras saldrán les voy a adelantar saldrán varios unos varios mundos y de ahí podremos comenzar a lo que se llama llegar a los mundos de Bia que es la reconstrucción que tenemos en esta época y en esta vida de cómo poder lograrlo estos caras fueron ocurre antes de forma cómo es que tiene que llegar la situación y con base en estos planos diríamos estaremos en posibilidad de 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 también analizar los mundos había que son los mundos de bendición que son los mundos en los cuales nos encontramos en estos momentos tratando de tener la información la la luz y la posibilidad de llegar al mundo de Atsilut que es donde se encuentra toda la luz toda la sabiduría se encuentra aquí en Atsilut entonces las cinco caras del hombre primordial son conceptos son caras diferentes y y la vamos a estudiar una por una y el cómo se va comportamiento el cómo la luz va bajando acuérdense que siempre Gal Galta miramos otra vez Gal Galta van saliendo una debajo de la otra en la que toda cara inferior recibe del aspecto superior siempre la parte inferior de Gal Galta es aquella que va a influir a la cabeza a lo más importante que tiene AF y y la parte más baja de AF es la que va a influenciar a la parte más alta de SAC y así sucesivamente entonces eh me gustaría escuchar preguntas eh veo Laura tienes preguntas por ejemplo bueno entonces eh es importante toda esta cuestión porque como les decía en un principio si sabemos exactamente toda la cuestión funciona como un reloj suizo diríamos y hasta no tiene vacilación es cuestión de poco a poco entender cómo va bajando la luz de rostro en rostro para poderla nosotros tenemos que reconocerla en qué rostro se encuentra y por eso se llama rostro para poderla reconocer y hasta que llegue a nuestros mundos a los mundos que podamos llegarle a ellos que son los mundos de había que son los cuatro mundos que podemos llegar nada más podemos hacer y vamos a hacerlo por intermedio del reconocimiento de 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 las caras y y hay que entender que la cara solamente estamos hablando de hayá y hay que entender de que la cara sac solamente estamos hablando de la luz más grande que puede haber es nechama no no poder esa es una cara que tiene otro tipo de luz cada uno tiene su tipo de luz cada uno tiene su función cada uno y es importante entender poco a poco estos conceptos y yo creo que poco a poco lo importante es no perder el hilo y tenerlo como dice tener la cuestión enhebrada hay que vale la pena repasar las clases y inclusive volver a mirarlas y escribir preguntas yo sé son temas densos y no es que sea no es que sea complejo sino que tiene mucho recoveco y hay muchas condiciones y ese eso eso lo que le da la complejidad pero créame que después de que ustedes poco a poco comiencen a manejar ese estos conceptos van a poder ustedes desde el principio ver cosas diferentes en sus vidas y en sus momentos y en su día porque todo esto sirve para el momento momento vivir para poder entender en qué está la situación y hacer lo mejor que se puede bueno si no es más le gracias y nos vemos la próxima semana con la lección número 7 no sé qué es pero la voy a preparar así que shalom shalom y shavuatof para todos no sé no sé no sé no sé si no no sé no sé Gracias.